Hola a todos, vamos a deshuesar una aguja de ternera, no de un animal grande, como veréis le he quitado la costilla prácticamente al ras, porque esto pues lo vendemos como costilla. Le voy a levantar esta tapa encima, que eso también se vende para guisar. Entonces lo que vamos a hacer es deshuesarla, se podría hacer como una aguja de cerdo, en ese caso en muy poco tiempo estaría hecha, pero lo que vamos a hacer en este caso es entrar en cada hueco de ese hueso que nosotros decimos como el rosario, porque forma así unos nudos, entonces vamos a entrar en cada hueso, no lo vamos a sacar hueso por hueso por aquí, por los discos, pero lo vamos a sacar de una sola pieza, con otra particularidad, que parece una tontería, pero para mí no lo es tan tontería. Este lado digamos que es el complicado para un diestro, porque nosotros, bueno, parece una tontería, pero para mí lo vamos a sacar igual. No quiere decir que esto vaya a ser imposible. Bueno, entonces empezamos a dibujar con la puntita de un cuchillo que tiene que tener poca hoja para que podamos centrar en cada calidad y empezamos a descubrir la primera pasada, ya digo que esto es al contrario, esto está hecho para un zurdo, pero bueno, vamos a hacer igual. Entonces con la punta del cuchillo vamos levantando para que se descubra. Y este último botecillo sí que lo sacamos al cuchillo porque molesta. Digamos que es la punta del cuello. Entonces este último, lo que vamos a intentar es que se quede la menor carne posible. Ahora en esta siguiente pasada, repito que tiene que haber, tiene que ser un cuchillo con poca hoja para que nos permita entrar dentro de cada buesetillo de este llamado rosario. No es una cosa para correr, ya decimos que se podría haber sacado como una de cerdo, pero aquí lo que vamos a hacer es no dejar carne en cada hueco de este rosario. Bueno, una vez hemos marcado toda esta parte. Vamos a entrar, por cierto, esto no lo vamos a sacar por el telo, porque no es lo mismo que los huesos de caña. Entonces lo que sí que hay que hacer aquí es escarbar en todos los huecos. Como vamos viendo, abrimos. En esta primera pasada, abrimos. En esta primera pasada, abrimos. abrimos. Ahora recoger la mayor carne posible. Una vez hemos hecho esta operación por este lado, con nuestra paleta, le bajamos, esta sí por su tez. Se han roto, pero no han parado, como lo vamos a... lo vamos a quitando. Entonces, ahora, por el reverso de la pieza, teniendo un punto de que ya está marcado por el otro lado, vamos a dibujar de la misma forma. Intentando que nos quede la menos carne. Siguiente pasada, profundizando un poco más. Y cuando ya se han marcado los dos lados, como ya lo tenemos marcado por el otro lado, levantamos. Y listo. Le falta un poco repasar todo ese hueso. Pero la idea es esta, que entre medio de ese rosario que forman estos huesos, digamos... Ahora tenemos que limpiarlo todo, claro. Pero, lo que yo quería enseñar es cómo metemos y recogemos la carne de cada nodro. Luego, lo que pasa es, claro, aquí es donde va todo el deshuello. Está todo ensangrentado y hay que limpiarlo todo. Quitarle esa carne de valiente. Todos esos huesos que se han quedado ahí. Y esta era la explicación. Buenos días para todos. Y listo. Y listo. Y listo.